Bueno, gracias a ustedes que están a través de Tele Radio América o Televisión Dominicana mirando este programa. Nos quedábamos pendientes de muchos temas. El tema del contrapeso, el tema de la posibilidad de tener voces críticas, o si esto es posible teniendo un solo partido, dominando todos también, o sea, si es una posibilidad que usted valora a la luz de la experiencia o si pudiese decirle al PRM, señores, cuídense de esto, ¿de qué se cuidarían? Sí, una voz crítica dentro de las instituciones es útil, es importante, independientemente de los niveles de la crítica, de las ausencias también que las hubo y las hay, pero puede haber también una línea crítica extrainstitucional, mucho más crítica. Y no solo línea crítica, sino de acción, de movilización, de politización de las luchas y de los movimientos sociales hacia la transformación. Es decir, hay que disputar el derecho que tienen los movimientos sociales y políticos sociales, el derecho que tienen a hacer propuestas políticas y a tener una opción política, hacer una opción política. Yo fui de los que en el marco de Marcha Verde planteaba esa posibilidad, la posibilidad de que Marcha Verde fuera una opción política, con una acción predominante extrainstitucional que llevara a un cambio de la correlación de fuerza, a una determinada crisis que obligara a cambiar el sistema constitucional y jurídico-político de la República Dominicana. Eso por un lado, ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, primero, unos decidieron incursionar, aunque me parece que estaban condenados a la marginalidad, en el marco de ese sistema. El sistema hizo un diseño, centros importantes del diseño. Yo lo planteé muchas veces. Es decir, la idea era la siguiente. Mantener oxigenado el gobierno de Luis Abinader, que no fue ningún cambio sustancial, una farsa me parece a mí, un gobierno que se lanza hacia una política todavía más neoliberal, más privatizadora, más subordinada a los Estados Unidos, más fomentadora de las enormes desigualdades sociales que hay, porque convierte el gobierno en un gobierno del gran empresariado. Quienes están ejecutando la política de este país son los grandes empresarios y las grandes corporaciones transnacionales. Bueno, la Barigol llegó a financiar parte del presupuesto dominicano. Ese diseño tenía los siguientes componentes. potenciarse, oxigenarse con una acción de acoso justificado, merecido al PDD. PDD es danilo. Eso lo da, lo que yo llamo, son los procesos coral, antipulpo, es decir, todo lo que apunta en esa dirección. O sea, ¿eso usted cree que es una línea política definida de los procesos judiciales? Es una línea política, y voy a explicar los componentes de eso. La otra es la protección a Lionel. Eso da determinados resultados que están ahí. Teniendo el caso de los tucanos, teniendo el caso del PM, teniendo el caso de San Suu Kyi, con los vicinos involucrados, teniendo el caso de Fomper, con los vicinos involucrados, expediente, fuerte, caso de narcotráfico, de narcopolítica, el caso de Lozano, el caso del zar de la heroína de Lozano, el propio caso de Quirino. Todo eso con múltiples evidencias. Todo eso fue echado a un lado. Como también se le quitó a Danilo en Punta Catalina, y no solo a Danilo, a los ex-presidentes, que estaban involucrados, en Punta Catalina y en general con todo el tema de Odebrecht. Por eso usted dijo, fue sesgada, la acción anticorrupción fue sesgada. Y fue sesgada por la manera que se manejó desde el mecanismo de investigación, persecución del delito, y específicamente Pepka y Jenny Berenice. Y eso tiene vaso comunicante, eso tiene vaso comunicante con el Palacio Nacional, con la Embajada de los Estados Unidos, para producir esos resultados. ¿Usted no cree la independencia? Es previsible, que se le dijeron desde antes, bueno, triunfo de Abinader en primera vuelta. Porque, no porque él estuviera más fuerte que lo que estuvo antes, está más cuestionado. Es porque los otros son tan impresentables que le dan fuerza compitiendo con él. Y, sobre todo, en el caso de los dos PLD, ¿no? Sí. Me gustaría el tema del control. Y ahí están los resultados. El primer lugar, el segundo lugar, el Leónel. Y el tercer lugar. El proceso hacia adelante. Hay quienes dicen que Leónel ganó porque el PLD, cierto modo, queda debajo y todo eso, pero ¿se puede decir que es ganancia lo que ha pasado con Leónel Fernández? ¿Ha ganado algo? Yo creo que ganó más de lo que él pensaba. ¿Usted piensa qué? Y de lo que él calculó. Y además... Y que el Partido de la Liberación Dominicana... Pero fue ayudado. Él fue ayudado, evidentemente, por ese que te digo. La protección, la impunidad de Leónel. Tú hablabas de los generales asesinos, que se denunciaron en los 12 años y después. Toda la trulla de jefes de la policía involucrados en los casos de acción, de asesinatos, de las ejecuciones extrajudiciales, como le decía. Todos ellos aparecen permanentemente como parte de fuerzas del pueblo, exhibiendo su criminalidad. Y la impunidad es total. Bueno, yo me preocupa un poquito el tiempo, Narciso, y perdóneme, con el tema del Congreso. ¿Qué implicaciones tenemos hasta este momento? He estado mirando. Son poco más de 140, puede llegar a 150, algo así. El Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados tiene el control del Senado de la República, solo tres legisladores que pertenecen, en este caso, a Fuerza del Pueblo. El Partido de la Liberación Dominicana queda menos, menos, o sea, un poco menos de la mitad de lo que tiene el Partido Fuerza del Pueblo. En una estructura así, ¿cómo usted verifica el futuro? ¿Cómo lo ve? Si usted recuerda la consigna más reciente, entre las últimas, de Abinader y del PRM, un solo gobierno, en las elecciones municipales. Abinader hizo tres campañas electorales en una. Comenzó la campaña electoral desde el inicio de su gobierno, cuatro años, usando todos los recursos del Estado. Eso era para producir un resultado determinado, que era controlar todo el poder del Estado. Y decir, bueno, ahora yo tengo posibilidad de hacer la reforma. ¿Pero qué reforma puede hacerse como eso? ¿Hay algo de una reforma constitucional para hacer...? Incluso si los elementos críticos dentro del Congreso están debilitados. Habla de una reforma constitucional que imposibilita que otro aspire, como ponerle un candado a la Constitución. Pero es que, ¿qué reforma constitucional positiva puede hacer un Congreso con esa característica? Porque el tema no es porque estaba solamente la oposición, es porque el PRM es como ellos. Los propios debates preelectorales, llamados debates, demostraron que son las mismas cosas. ¿A usted le dicen llamados...? Así como tú dices, esto y esto deben estar juntos de la izquierda, tú puedes decir que pueden formar un solo partido. ¿Usted dice que no hubo tal debate? ¿Eh? No había tal debate. No había tal debate. Ahí lo que había, pequeñas exposiciones. Pero además los temas nodales del país no estaban tratados. Entre ellos, es decir, tratados superficialmente. Aquí hay una crisis ambiental, aquí hay una... Se está desarrollando una crisis del agua y lo que se está planteando es privatizar el agua. Lamentablemente, Narciso, el tiempo se nos agota. Yo, me encantada, me pasaría horas conversando con usted, con un hombre como usted, que es una bien costumbre de poder conversar sobre todo con gente que acumula conocimientos y vida como la que tiene usted. Sin embargo, ya el reloj me obliga a despedirme casi, de modo que le doy un minuto. Bueno, agradecerte esta invitación porque hay también su cerco mediático. Hay cerco mediático. ¿Hay lugares donde usted no se... no imagina que lo inviten? No, que pasan años y que no me hacen una entrevista y que no me publican una declaración. ¿Usted siente que en el país se entrevista siempre a la misma gente? ¿Eh? ¿Usted siente que en el país se entrevista siempre a la misma gente? Sí, generalmente. Con honrosas excepciones. Con honrosas excepciones de determinados programas. Sobre todo tenemos que tener la posibilidad de escuchar a la gente que piense distinto, que piense diferente. Esa es otra conversación para otro día también, para no quedarse uno... Entonces, este tema es importante porque es necesario tener en cuenta que desde las propias posiciones contestatarias se necesita una actitud de renovación del pensamiento. Con las ideas que nos forjamos en el siglo pasado, tú no puedes abordar muchos de los temas actuales. Entonces... Eso le pasa también a la izquierda histórica en todo el continente. Que se ha quedado... Que se ha quedado anclada en... En el pasado y su lectura y sobre todo... No es que deje de ser izquierda, porque aún no se han renovado por la derecha. Sí, pero también cómo integrar a los jóvenes, cómo hacerles soñar que es posible también. Claro. Porque le dice, bueno, si se va a pasar la vida, ¿qué va a ser? Pero esa es una conversación de otro día, Naciso, porque hoy hemos terminado. Le agradezco muchísimo esta invaluable oportunidad y a ustedes, por supuesto, en sus casas o en sus teléfonos, porque en los reportes que veo de las redes dicen que una buena parte de la gente que ve la transmisión diferida la ve en teléfonos celulares. Gracias a ustedes. Nos encontramos de nuevo aquí mañana. Gracias a la gente que está a través de Tele Radio América y, por supuesto, los que están a través de Televisión Dominicana. Feliz resto de la jornada. ¡Gracias!